En el marco de la cuarta etapa de renovación de dirigencias sindicales, al interior de la sección 10 del CENTE, el Comité Ejecutivo encabezado por su secretario general, Maestro Gustavo Vera Franco, recibió en el Gran Fórum de Ciudad de México a 730 secretarios delegacionales y representantes del Centro de Trabajo recién electos de Educación Básica, Media Superior y Superior. En su intervención, el líder seccional enfatizó que la información es poder y estos talleres fortalecen para saber orientar y proporcionar la información a todos los agremiados con credibilidad. Por su parte, la maestra Silvia Luna Rodríguez, secretaria técnica B en representación del líder nacional del CENTE, Maestro Alfonso C. Pedazalas, hizo extensivo reconocimiento al valor y esfuerzo de cada profesor por tomar la enorme responsabilidad de representar y velar por los derechos de sus compañeras y compañeros. Puntualizó que la unidad y solidaridad para un sindicalista son principios inseparables. En este cuarto taller de formación sindical, Volver al Origen con Visión de Futuro, se contó con la participación de la maestra Lucila Garfias Gutiérrez, representante del CEM del CENTE en la sección 10. El maestro José Nieves García Caro, coordinador del Colegiado de Asuntos Laborales del CEM del CENTE. El maestro Gustavo Michúa y Michúa, coordinador del Colegiado Nacional de Seguridad Social y de Derechos Sociales. El maestro José Luis Pérez Márquez, integrante del Colegiado de Asuntos Laborales. Y el maestro Francisco Álvarez Islas, responsable del Comité Electoral en la sección 10 del CENTE, en el cual se mantuvo un diálogo abierto y de reflexión sobre los ámbitos de competencia que tienen los distintos órganos de gobierno, nacional, seccional y delegacional. Al término del taller, se hizo el sorteo correspondiente a los festejos del reconocimiento a la labor docente realizados entre el 19 de noviembre de 2022 y el 13 de enero de 2023, en el que cada secretario general y delegacional y representante del centro de trabajo se llevó dos obsequios, uno de ellos didáctico, para que en cada escuela, de manera democrática, se rifaran entre sus docentes. Con la fuerza de la unidad. Sección 10 Contigo CENTE, por la educación al servicio del pueblo.